Los comerciantes de las avenidas Américas y 20 de noviembre tienen opiniones encontradas respecto al plan de movilidad que se pretende aplicar en la ciudad y que consideran en su primera etapa el cambio de sentido de ambas vías y es que mientras hay quien opina que cuando la misma medida se implementó hace años atrás, sus ventas bajaron de manera considerable, también hay quien dice que ello benefició a que la circulación vehicular fuera más fluida, vendedores acusaron que cuando se cambió el sentido ya no dejaban a sus clientes estacionarse y ello hizo que tuvieran pérdidas económicas. Lo han puesto ¿no? Si no lo conozco pero no nos sabría decirlo o sea ya lo pusieron alguna vez y creo que no funcionó ¿no? Pues no, no funciona ¿no? Cuesta mucho cuando vienen allá de Veracruz para entrar es un problema Américas y todo eso y para salir es igual o sea no creo que funcione. ¿Y a ustedes como comerciantes también les afecta? Ah sí, sí afecta mucho claro que sí porque no se pueden parar, sí eso afecta bastante, sí ya no es lo mismo porque el tráfico y todo y ya no se pueden parar, eso sí afectó mucho aquella vez. Carlos Rodríguez por lo anterior pidió a las autoridades reconsiderar ese plan para no afectar ni a la población ni a los comerciantes, algunos otros insistieron en que la solución para el problema vial que enfrenta la ciudad es la aplicación del hoy no circula general pues la ciudad está colapsando con tantos vehículos. Era que parece que van a volver a cambiar la circulación de aquí y Américas como anterior estaba ¿no? pero parece que no les había funcionado y yo le comentaba al joven que lamentablemente aquí Jalapa tiene mucha circulación y le digo a él que una de las soluciones para mí sería que aplicaran el hoy no circula pero en general. Respecto al cambio de sentidos de las avenidas dijeron que podría funcionar pero pidieron que existiera cierta tolerancia con los locales para el estacionamiento dado que cuando esa medida se aplicó ellos fueron los más afectados. Parece que por eso lo pusieron como estaba porque les estaba perjudicando a los negocios. ¿A ustedes les estaba perjudicando? Sí, la verdad sí. ¿Pero si cree que funcionó un poco? Sí, sí funcionó, la verdad sí funcionó porque por ejemplo si voy a salir a Veracruz salgo rápido. ¿Y estaría de acuerdo entonces en que lo volvieran a implementar? Sí, pero como le digo respetando siempre y cuando que dieran un cierto límite de estacionarse en los negocios para poder hacer las compras porque por eso mucho vecino se quejó precisamente por eso porque las ventas empezaban a bajar por el tipo de circulación que ponían. Otro de los sondeados coincidió en que quienes tienen negocios en esas avenidas serán los más perjudicados con ese plan de movilidad y pidieron plantear algunas otras estrategias. Pues al momento le están dando más preferencia a los camiones y los camiones son los que estorban más. Personalmente no nos conveniría a nosotros porque digamos que si tenemos un 100% de trabajo bajaría un 50% si no se estacionan las personas, todo eso. O que hagan un estacionamiento cerca de los negocios principales. Acusaron que si el plan de movilidad se aplica estas avenidas se convertirán en pistas de carreras como ya ocurrió y cada vez será más difícil atravesarlas. Pues porque luego decían, si somos para un solo sentido veo que los camiones, ahora que estuvo haciendo este, dieron ese plan, los camiones de carros y esos pasaban súper rápido y no había, no podía pasar la gente, cruzar rápidamente la gente. Que luego no dejan estacionar, o sea si uno tiene proveedores o eso, no los dejan estacionarse pero ni un momentito, entonces este, pues no se hacen a las cuestiones. Sin embargo, también hay voces a favor de quienes consideran que si hay una circulación vehicular más fluida, dado que ya no dejan que cualquier carro se estacione. No nos han comentado nada hasta ahorita, pero pues sí, sí estaría bien, ¿no? Bueno, ese día escuché un reportaje y sí, a como lo describieron, sí, sí me parece. ¿Cuál es afectaría entonces que esta avenida solo fuera de un solo sentido, que subiera nada más? Pues no, porque aún así mira todo, siempre se estacionan y haz de cuenta que siempre hay carros aquí y lo que es el negocio, luego nos vienen a surtir mercancía y tienen que andarse parando hasta por allá arriba y los muchachos cargarse todo hasta acá porque siempre está ocupada la calle. Y si ya así es subida, no los dejan estacionar hasta. A mí me parece bien. La verdad no sabía yo que este... Bueno, me habían comentado un vecino, ¿eh? No escucho mucho noticias, pero yo creo que más que beneficio es perjuicio porque las personas no nada más vienen del norte o del sur, o sea, vienen de todos lados, ¿no? Yo creo que como está el sentido de la calle, a nosotros nos parece bien, pero... ¿Cree que si fueran esos sentidos les particularían? Yo pienso que sí, porque ya las personas, por ejemplo, si es el sentido hacia Maestros Veracruzanos, o sea, sí se podrían estacionar aquí, pero si sube hacia la avenida Miguel Alemán, pues ya sería un poco difícil para algunos pacientes cruzar la avenida. De por sí cuesta mucho trabajo, ¿no? Y que se queden de aquel lado, pues es más complicado. Con información de Ariadna García, informó para OYTV, Telmetzel Miranda.